Música Creemos firmemente que se puede construir un país en el que ser mujer no tenga que ser motivo de miedo Nos queremos vivas y nos queremos en paz Somos la voz de millones de mujeres y de niñas Propondremos un nuevo trato por las niñas y por las mujeres Un futuro que respete y garantice los derechos de visibilizar a las mujeres Una propuesta ciudadana feminista elaborada por más de 20 organizaciones Con la misión de mejorar las órdenes de protección para niñas y mujeres que enfrentan y padecen violencia de género Que se establezca el derecho de las trabajadoras del hogar a un seguro de destino en edad avanzada y de gesto Se debe constituir una defensoría pública de las mujeres que les garantice justicia Instalamos nuestra unidad de género para crear espacios de igualdad Y garantizar que todo lo que se presente en nuestra bancada sea con perspectiva de género Proponemos hacer un nuevo trato Desde esta tribuna por las mujeres y particularmente por las mujeres indígenas Las mujeres no somos un grupo Las mujeres no somos un sector Somos la mitad de la población Vamos a dar la batalla hasta las últimas consecuencias Para que ninguna mujer quede atrás Movimiento Ciudadano